Bueno, pues cuando llegamos al incendio nos encontramos un incendio de restaurante que afecta todo el interior del restaurante, sobre todo al falso techo. El fuego se extiende rápidamente por el falso techo, por el aislante que lleva, que es lana de roca, y afecta, se extiende rápidamente a una clínica dental que hay al lado. Y bueno, lo confinamos el incendio, pero lógicamente se provoca bastante humo que se va a los pisos superiores de tres portales, del número 4, el 5 y el 6, afectando a casi todas las viviendas, se evacúan todas las viviendas, el suma traslada a varias personas, y bueno, ahora estamos en una fase de control de apagar los puntos calientes que puede haber en el restaurante, y por otro lado, en el otro lado, estamos trabajando ya en el realojo de las viviendas, que para ello estamos comprobando vivienda por vivienda, que no tenga humo y que no tenga gases con detectores de gases, y una vez que lo comprobamos, pues dejamos que las personas puedan entrar. Creemos que a lo largo de esta tarde, todas las personas de todas las viviendas puedan estar en sus casas.